¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va esta tarde de domingo? Hoy 14 de enero estamos en un estilo muy royal, ya lo veréis. En un vídeo posterior vais a encontrar todos los detalles de la proclamación de Federico como nuevo rey de Dinamarca. Federico X, Federico X. Ya os avanzo que hay beso entre el rey y la reina consorte y hay lágrimas de Federico. Luego daremos todos los detalles. Nos desplazamos por unas horas si os parece de Dinamarca al Reino Unido y vamos a hablar de otra reina que ya no está con nosotros, de la reina Isabel II. Ya sabéis la reina que falleció el pasado 8 de septiembre de 2022 a los 96 años. Ahora se ha sabido una información importante sobre cómo fueron las últimas horas de la monarca. Lo hemos sabido gracias a la publicación del libro Carlos III, Nuevo Rey, Nueva Corte, la historia interior que ha escrito el periodista Robert Harman del Daily Mail y que nos deja algunos titulares como cómo fueron precisamente esas horas, quién estuvo con ella y cómo se enteró su hijo, el ahora rey Carlos III de la defunción de su madre. En nada lo explico antes recordaros que es importante que os suscribáis a este canal. Cada vez somos más. Muchas gracias por la confianza de verdad, de corazón. Gracias a todos. Gracias a todas. Bien, nos adentramos si os parece en ese libro Carlos III, Nuevo Rey, Nueva Corte, la historia interior escrito por el periodista Robert Harman del Daily Mail y en ese libro se incluyen detalles íntimos entre ellos un texto que fue depositado en su momento como memorando en el depósito real en el depósito del archivo real de Edward Young que fue el secretario privado de la reina Isabel II y en ese memorando indicaba precisamente cómo habían sido esas últimas horas de la reina que como sabéis murió en su residencia en Escocia en el castillo de Balmoral ese 8 de septiembre de 2022 como luego veremos a las 3.25 de la tarde que es cuando se certificó su defunción su muerte estos textos este memorando no se había hecho público hasta ahora ahora conocemos gracias a esta biografía esta nueva biografía y a este texto de Edward Young que la reina Isabel II pasó unas últimas horas sin dolor y muy pacíficas muy pacíficas así describe Edward Young esos últimos momentos de la reina Isabel en Balmoral asegura que no se percató de nada y que estaba muy tranquila de hecho explica o se explica también en esta biografía que se encontraron o se encontró una caja roja una caja roja una caja roja cerrada en la cama después de morir la reina que contenía dos cartas selladas una iba dirigida precisamente a su asistente a su secretario privado a Edward Young y la otra a su hijo Carlos a la hora rey Carlos Carlos III en esta o gracias a esta biografía también supimos que Camila por ejemplo pasó una hora y Guillermo también una hora aproximadamente con la reina antes de antes de morir y que también hubieron dos personas que no se separaron de ella en esos últimos instantes la primera de ellas fue la princesa la princesa Ana que en un documental reciente ya afirmó que realmente fue casualidad que ella estuviera en ese momento en Balmoral pues la única hija de la fallecida monarca se quedó a pasar la noche después de haber pasado creo que fueron dos días en la costa oeste del país y su intención era proseguir proseguir el viaje ahí estaban la princesa Ana en esas últimas horas y también una de las amigas más cercanas de la reina como es Angela Kelly de hecho se iban alternando parece en la cama de la monarca para no dejarla sola y mientras tanto también estaba el reverendo Kenneth McKinney que le leía la Biblia a la soberana insisto todos estos últimos detalles los hemos sabido gracias a la publicación de esa biografía de ese nuevo libro escrito por Robert Harman por si os interesáis se llama Carlos III un título completo es nuevo rey nueva corte la historia la historia interior y precisamente en esa biografía y ahora os voy a leer algunos de los pasajes también se explica cómo se enteró Carlos III del fallecimiento de su madre del fallecimiento de la reina Isabel Isabel II se explica que el rey de Inglaterra tuvo que viajar en el último momento a Balmoral en helicóptero y que en ese viaje en helicóptero leyó repasó el protocolo de actuación en caso de la muerte de la reina la muerte de la reina fue algo bastante inesperado a pesar del estado de salud de la monarca es decir nadie creía que iba a ser algo inminente tanto es así tanto es así que llamó a sus a sus dos hijos personalmente a Guillermo y a Enrique a Guillermo y a Harry para avisarles de que deberían viajar lo más pronto que pudieran a Escocia a ese palacio a ese castillo de Balmoral pero en ese momento él creyó que aún le quedaban varios días de vida finalmente no fue no fue así después de repasar ese protocolo de llegar a casa de hacer todas esas actuaciones y esas todas esas acciones parece ser que Carlos III optó por salir de Balmoral para despejar su mente y decidió ir a hacer una actividad que le gusta como es coger setas coger coger setas y a partir de ahí vamos si os parece a algunos pasajes de esa biografía se explica en esa biografía que no era cuestión de esperar a que el coche se detuviera en Balmoral imagínese si hubiera habido algún accidente un atraco en el camino y por eso deciden que era esencial que se avisara al nuevo rey antes que a nadie es lo que relata Robert Hartman en este en este libro dice la central telefónica de Balmoral se abrió camino a través de una lista de números de teléfonos móviles las señales pueden ser incompletas en la zona rural de Aberdeenshire y el personal normalmente tenía los teléfonos en silencio mientras estaba presente finalmente uno de los miembros del grupo que estaba con Carlos III sintió que su teléfono vibraba reconoció el número contestó y le entregó el teléfono a Sir Cliff Alderton el principal secretario privado de Carlos Sir Cliff Alderton tuvo que asegurar el periodista tuvo que pedirle a su jefe que se detuviera y atendiera el que estaba al otro lado al otro lado de la línea telefónica era Edward Young que como os he comentado era el secretario privado de la reina Isabel y el nuevo monarca que en ese momento ya lo era pero él supo exactamente lo que vendría a continuación gracias a las dos primeras palabras que pronunció Sir Edward Young al otro lado del teléfono que no fueron otras que su majestad en el momento en el que Sir Edward Young se dirigió a Carlos telefónicamente cuando se paró ese coche como su majestad Carlos III supo Carlos en ese momento supo primero que era ya el nuevo rey y segundo que había fallecido que había fallecido su madre creo que llamaron al doctor Glass para que subiera las escaleras sobre las 3 de la tarde y el doctor certificaba su muerte a las 3.25 de la tarde de ese 8 de septiembre de 2022 escribe Hartmann acababa de girar por la ruta B-976 hacia el camino trasero de la finca cuando a la edad de 73 años por primera vez lo llamaron su majestad no fue necesaria más explicación relata Hartmann en ese libro que según el periodista del Daily Mail tuvo como respuesta a esa llamada la respuesta de Carlos fue ya casi ya casi llegamos esto el libro dice cuando la nueva reina y los demás ocupantes del coche expresaron inmediatamente sus condolencias el rey Carlos puso el Land Rover en marcha y siguió adelante minutos más tarde Carlos III fue recibido por su hermana en el castillo de Balmoral y el libro también revela como un alto miembro del personal le ofreció un abrazo a la princesa Ana visiblemente angustiada mientras esperaba saludar a su hermano fuera del castillo ella agradeció con una sonrisa pero le respondió esa es la última vez que sucederá después el nuevo rey rodeó a Sir Edward Young con el brazo y ofreció sus condolencias al miembro más importante de su personal le dijo sé cuánto la extrañarás y lo leal que le fuiste todo esto insisto es nueva información que ha trascendido ahora sobre esas últimas horas de la muerte de la reina Isabel II y que vais a encontrar en ese libro en esa biografía de Robert Hartman os lo digo por última vez yo sé que a veces soy pesado pero es para que todo el mundo le quede claro la información y si quiere ir a las fuentes oficiales pueda porque no ir a ese libro comprarlo documentarse y no sólo quedarse con los capítulos de The Crown Carlos III nuevo rey nueva corte la historia interior insistimos ahí dentro se incluye un texto que ahora forma parte del memorando y que está depositado en el archivo real un texto precisamente de Sir Edward Young el que fue durante mucho tiempo el secretario privado de la reina Isabel II con el relato de cómo pasó precisamente la monarca sus últimas horas noticia de precisamente de estas últimas horas y de este fin de semana que nos completa la información royal que tenemos pendiente no os preocupéis que va a ser en un vídeo posterior para diferenciar bien toda la información y tal y como os he prometido antes cuando os he explicado la historia de amor y desamor la historia de luces y sombras de la reina Margarita la ex reina ya de bueno ella conserva el título de reina honorífica de Dinamarca con quien fue su marido y príncipe consorte que no rey Enrique y pues todo el merequetengue si me lo permitís así que existió entre ellos pasaremos página pasamos pantalla desde hace unas horas Federico ya es nuevo rey de Dinamarca Merit Donaldson es la la reina la reina consorte y os vamos a explicar todos los detalles en ese nuevo vídeo encontraréis todos los detalles de esa no coronación sino de esa proclamación y de todos los actos que han tenido lugar como se han sucedido los gestos y todo lo que ha pasado hoy en Dinamarca los gestos visibles las interpretaciones porque no también los vestidos en fin toda la información completa en el próximo vídeo nocturno de este canal donde estamos a full ya lo sabéis vosotros como podéis contribuir primero dejando vuestros comentarios en la caja de comentarios del canal yo me los leo yo intento interactuar con vosotros al menos os pongo corazoncitos fijo algunos comentarios y otra opción es ya lo tenéis aquí escribiendo este número de teléfono escribiendo a este número de teléfono 671-638-978 ya sabéis que podéis enviar notas de voz a través de whatsapp si lo hacéis minuto minuto y medio y que podéis usar o debéis usar el 34 como prefijo si lo hacéis desde fuera de España además este número de teléfono el 671-638-978 algún día me lo voy a aprender de verdad os lo prometo también está habilitado para hacer visums aquellos que queráis contribuir gracias a los que habéis hecho últimamente algún visum a la mejora de este canal o queráis hacer algún tipo de contribución nosotros ya lo veis súper a gustito ahora ya en nuestro nuevo en nuestra nueva madriguera en nuestro nuevo espacio no nos falta aquí aquí la tengo no nos falta la plaquita finalmente la hemos dejado aquí porque la composición de la imagen nos gusta nos gusta mucho mucho más esta placa vuestra placa la placa que conseguisteis la placa que conseguimos hace tres meses en un día también histórico para nosotros que fue cuando llegamos a los 100.000 suscriptores ahora ya somos más de 110.000 pero esta placa preside nuestra madriguera para que ni ustedes ni yo olvidemos el esfuerzo que comporta estar aquí y la responsabilidad que comporta estar aquí con todos vosotros va besito para ellas abrazo para ellos nos vemos luego con más información real con más información royal y en este caso ya nos desplazamos definitivamente hasta hasta Dinamarca chao ay mira pues ahora que has hablado de The Crown a mí la verdad es que esta serie me encanta yo estoy enganchado a todos los capítulos de The Crown eso sí es un poco lenta la serie a veces me quedo dormido ahí en el sofá chao 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 chao